Todo ocurrió en este lugar, y por la intervención de un hombre misterioso y deforme, que logró engazar el presente por el pasado. Más terrorismo y el drama que jamás hubieron captado en escapar, se desarrolló en una sola noche con... ¡El apache de los muertos sin ojos! Los sacrificios de la Edad Media, quedaron actualizados cuando la resurrección de los templarios, se produjo por un retorno a los reyes del pasado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.